Muy bien, y llega el momento de las mascotas y de todos aquellos que amamos a estos peludos, porque es necesario aprender sobre la vacunación, porque así como nosotros necesitamos defensas, ellos también lo necesitan, y no solo eso, sino también la desparasitación. Angie, bienvenida a mi parque de tu casa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, estoy muy bien, gracias por la invitación. Y vamos a hablar entonces, vacunas y desparasitación, todas las dudas que tengan, me aprovechan. Y para eso también nos acompaña Luna. Luna, mi consentida. Muy bien, la consentida es la casa que no se la puede mimar mucho, porque de una se pone, se alborota. Se alborota, pues, yo tengo una obsesión por las narices de los animales, no te alcanzas a imaginar. Muy bien, nada más estamos acá después de estar viendo el video, y les decía yo, pero ¿cómo así? ¿Y cada cuánto? ¡Ay, no, 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 cómo así! Yo les confieso, yo tengo dos gatas, y yo hace más de un año y medio que yo no las desparasito. O sea, tienen como sus vacunas, sus cosas, pero yo no se vea el tiempo. Toda esa información, si usted tiene una mascota en la casa, tiene que tenerla en cuenta, porque no es solamente la higiene de la mascota, sino también la salud de la mascota. Entonces, ¿por qué es importante tener el esquema de vacunación, el tema de saber cada cuánto se tiene que desparasitar, y conocer a su mascota para saber cuál es el indicado? Exacto, sí. Y es muy importante, ya que esto tiene que ver muchísimo con la salud pública, ¿cierto? Es muy importante que nuestras mascotas estén sanas, tanto internamente como externamente. Básicamente, pues, por eso se debe hacerlo, ¿cierto? En los cachorros empezamos que la desparasitación debería hacerse desde su nacimiento, ojalá pues que antes de la monta de la mamá, pues se pueda hacer un proceso de desparasitación con ella. Pero desde el nacimiento la idea es empezar desde los 15 o 20 días, cada 15 días hasta los 3 meses, luego empezamos cada mes hasta los 6 meses, y luego cada 3 meses hasta su vida adulta. ¿Por qué se hace de esa manera? Porque los cachorros, por lo general, van a estar o siqueando, cogiendo cualquier cosa, a veces se meten a la basura, a la caneca, entonces es muy factible que se parasiten, ¿cierto? Tenemos los cachorros también que conviven con niños, con mascotas, mi perra me da besos, yo me dejo, pues, dejo que me dé besos, entonces es fácil que de pronto nos llegamos, pues, a parasitar, por eso es supremamente importante, pues, cómo hacerlo. Angie, ¿cuáles son esos parásitos como más comunes que los pueden afectar? Bueno, existen, hay dos tipos de parásitos, hablándolo así, están los endoparásitos, que son los gastrointestinales, y están los ectoparásitos, que son las pulquitas y las garrapatas, ¿cierto? Todos los afectan. Ellos tienen ciertos parásitos específicos que son de perros y de gatos, pero nosotros también podemos llegar a transmitirle, ¿sí? Hay algunos parásitos como los protozobos, como coccidia, yardia, que por lo general son comunes en los humanos, y que a veces ellos tomando agüita del baño o de la ducha, se nos pueden llegar a parasitar. Tanto esos nos pasan a nosotros como nosotros a ellos también. Muy bien, ¿qué pasa si una manuela por ahí lleva más de un año, un año y medio, sin hacer el tema de desparasitar a sus mascotas? Pues hay un cachorro en casa que tiene en ese momento como todo en regla, pero las niñas, las gaticas, ya son adultas, y hace rato no le hacemos eso. ¿Qué le puede pasar a ellas? ¿Que hay algo, síntomas o hay alarmas que se puedan empezar como a presentar? Sí, mira, depende mucho de la carga parasitaria de cada paciente, ¿cierto? Tenemos pacientes que son supremamente sensibles, y tomaron agüita de un charquito inmediato. Tenemos vómitos, diarreas, dolor abdominal, inapetencia, como tenemos de repente mascotas que tienen una carga parasitaria alta, por ejemplo, un perro de una finca, ¿cierto? Es muy difícil controlarlo, y que de repente no muestra sintomatología, pero es muy importante hacerlo de manera preventiva, ¿cierto? Lo ideal en un mundo así ideal sería que uno pudiera hacer un examen que se llama coprológico, que es para evaluar cómo están las heces de mi mascota y si es netamente necesario hacerlo. Bueno, si ya llevamos un año sin desparasitar, difícilmente se va a hacer un coprológico, ¿cierto? Muy bien, 604-268-6030 es nuestra línea telefónica para que ustedes aprovechen a nuestra invitada y le hagan alguna consulta con respecto a lo que pueden estar presentando sus mascotas. Eso por un lado. Y por otro, recuerden, estoy buscando consejos para poder lavar mi pantalón y quitar esa mancha de grasa que no me sale, no me sale. Yo le echo cepillo, cepillo, no es la primera vez que me pasa, y no sé quitar las manchas de grasa de la ropa. Ahí están todas para que ustedes se comuniquen con nosotros. Angie, ¿cuáles son esos síntomas que uno puede ver en los peludos que uno puede decir, yo creo que tiene parásitos? Bueno, de los que son más comunes, ay, mi perro se está arrastrando la colita contra el piso. ¿Cómo así? Sí, y se arrastran sobre la cola. Entonces, por lo general, es porque hay ciertos parásitos que producen... Exacto, les pica la colita. Entonces, eso es casi común. Que de repente tuvieron una deposición blandita, con sangre, de pronto con algo de moco, es... Te puedo estar parasitando. Muy bien, así es. Siéntate, amor. Es cierto. Básicamente, esos son como los que, por lo general, el propietario, pues, debe de aplicar. Vómitos, diarrea, como tal. Sí. Siéntate, amor. Siéntate. Ya pues, pequeñita, que usted... Ay, no, 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 estoy enamorada de Luna completamente. Ahí se nos va a alborotar. Ahí es... El tema es parasitación. Entonces, cada tres meses, tanto perros como gatos... Tanto... Sí, tanto perros como gaticos es lo ideal. Desde los seis meses, amor, siéntate, siéntate. O sea, ¿qué quiere ir por donde el otro? No, siéntate ahí, un momentico. Bueno, sí, lo ideal es que sea cada tres meses, luego que ellos empiezan como su vida adulta, ¿cierto? Ok. Hay ciertos pacientes que también son difíciles y que tiene que ser, pues, que vivan en una casa, que no lo saquen para nada, que uno diga, listo, cada seis meses hagámoslo, listo. ¿Será que la suelten? Sí, no hay problema. Sí, que sea libre. No hay problema. Vaya pues, usted, Luna. ¿Qué quieres hacer? Vaya pues... Este espacio es tan bonito que ya está pendiente de los pájaros y las cositas que hay por ahí. Muy bien. Allá va a entrar. Vane, que no se nos vaya a ir muy lejos, por favor, que me muero de eso. Salgo yo corriendo acá por Luna. Yo le preguntaba a ella, ¿yo puedo, o sea, tengo que llevarlo cada tres meses entonces donde el veterinario o yo puedo aprender y hacerlo en casa? Bueno, sí. Lo ideal es que puedan aprender, ¿cierto? Que puedan aprender, ya que pues tres meses a la veterinaria, a mi gata, se estresa, a mi perro, es difícil que me los lleven en un taxi. Entonces, la idea es que podamos aprender. Que sí es muy importante tener, tener el peso de la mascota y obviamente conocerla, ¿cierto? Va a depender de si mi mascota es tranquila, si se puede comer el desparasitante en un pedacito, no sé, de pan, salchicha, solo para eso. O que de repente es agresiva, no le gusta, se estresa, entonces ya sabemos que hay otro tipo de productos, pero se puede realizar en la casa tranquilamente. Perdón, hay que tener en cuenta el peso. El peso, la edad, es también importante porque hay productos que son para cachorros y productos que son para adultos. Entonces, depende también como los componentes. Entonces, es muy importante el peso sobre todo. Basta también con una llamadita, de repente al médico, mira, pesa tanto, ¿qué le puedo dar? Es muy, muy importante rotar los productos. Hace tres meses le di una pastilla, se llamaba por decir algo Total F. Entonces, a los tres meses vamos a darle otro de otro componente diferente. Eso con el fin de evitar resistencias, ¿cierto? Pasa muchísimo. Nosotros nos automedicamos, los automedicamos a ellos también, entonces los parásitos se acostumbran y va a llegar un punto donde son supremamente resistentes y ya van a necesitar una atención veterinaria como tal, incluso hasta una hospitalización por un tema de parásitos. Muy bien. Angie, y pasando al tema de las vacunas, los animales también tienen un esquema, un plan de vacunación que hay que seguir obligatorio. Sí, tenemos un esquema de vacunación que es como el general, ¿cierto? Tanto los perritos como los gatos. También inicia desde su etapa de cachorro, lo que son los perritos, iniciamos desde el mes y medio más o menos, desde la sexta semana. Los planes van a variar según el médico veterinario, según el lugar y según obviamente las indicaciones que tiene el paciente, ¿cierto? A Luna, por ejemplo, la adoptamos de adulta. Ella no inició con nosotros el plan de desparasitación y de vacuna desde bebé, pero entonces con ella lo hacemos de manera diferente. ¿Qué sería lo ideal? Que inicie entonces en perros, ¿cierto? Al mes y medio, o sea, las seis semanas, iniciamos con una que se llama pupi, por lo general vienen cuatro vacunas en una. Acá los voy a enredar un poquito. Con distemper, que es el mismo moquillo, parvovirus, hepatitis y adenovirus. Pueden haber ciertas variaciones también. Más o menos a los 21 días, o sea, las nueve semanas más o menos, ponemos una que se llama pentavalente, esa viene con cinco, las mismas que menciono ahorita, más una que se llama leptospira. 21 días después, o sea, la semana 12, es muy importante, es muy importante seguir el plan. A la semana 12, volvemos con una pentavalente, o sea, que esa la repetimos. Y a la semana 15 o 16, esa sería la última, la más deseada, porque a partir de esa puedo sacar a mi mascota, tranquilamente, voy a evitar que de repente, pues, se vaya a contagiar, ¿cierto? Y esa se llama hexavalente, que es la misma que aplicamos de manera anual, que viene con las cinco anteriormente mencionadas, más la antirrábica. Es muy importante, pues, realizarlo. ¿Y después de eso? Y después de eso, cada año. Hay ciertas vacunas que me pueden dar anticuerpos, que son las defensas como tal, que son las que genera, por más tiempo, por más de un año. Pero pasa lo mismo, nosotros tendemos a ser muy descuidados, y la idea es que seamos juiciositos. Es mejor una fecha al año, yo lo vacuno en enero, mitad de año o en diciembre, y pues lo hacemos todos de una vez. Cuando hay varias mascotas en la casa, lo recomendado es hacerlo al tiempo, ¿cierto? Tanto la desparasitación como la vacunación, porque de esa manera voy a proteger de una manera más integrada mi familia y mi hogar, que son ellos. Y funciona, ahí nos estaba dando el esquema para perros. ¿Fundía igual para gatos? No, es diferente. ¿Ok? Eso, completamente diferente. La única con la que sí coinciden es con la antirrábica, que esa es igual para los dos. Con los gaticos empezamos a los dos meses, o sea, la octava semana, con una que se llama triple felina, viene rino, traqueitis, paleocopenia y calisivirus. Al mes exacto, hacemos un refuerzo exactamente igual y al mes siguiente hacemos triple felina más rabia. Ese sería como el esquema completo. En ellos es muy importante, después de los tres meses o cuatro meses, ojalá, hacer una prueba de leucemia y sida, ¿cierto? Existe vacuna para leucemia, es muy importante realizarla. A veces quedamos como listos, ya tenemos el esquema completico, ya lo cumplimos, no nos olvidamos del veterinario. No, es muy importante el resto de las recomendaciones. Hoy en día tenemos mucho más pacientes gaticos, infectados con sida o leucemia, y es muy importante hacer esta prueba para saber si los puedo vacunar. Solo en este momento existe vacuna para leucemia, ¿cierto? Que por lo general se contagia de un paciente infectado a otro por medio de lamidos, aruñetazos, contacto sexual, entonces es una mascota que está por fuera de la casa, que se me sale, se me escapa, o la dejo porque es que es un gatito libre, dejémoslo salir, pues obviamente tiene un riesgo alto, ¿cierto? Entonces, después del año, seguimos cada año con la triple felina más rabia. Y si es negativo a leucemia, e iniciamos el plan de leucemia, cada año también hacer esa vacunita. Muy bien. Ellos con las vacunas, ahí está ya Manu pensando. Está Manu aquí como... En sus dos peludos. Sí. Los gaticos y en el Buda. Los animalitos pueden presentar reacciones a las vacunas, o sea, los bebés se vacunan, entonces les da fiebrecita, manifiestan dolor, nos vacunamos del coronavirus y nos dio a muchos calambres. Ay, sí, el brazo, pues yo... Que no lo recupero. Muchos síntomas, ellos al vacunarse también presentan algunas sintomatologías. Sí, también lo pueden generar. ¿Qué pasa? Que nuestros pacientes son demasiado, demasiado fuertes. Uno por lo general le dice al propietario, le puede dar de repente somnoliencia, que no te quiera comer, que si lo tocas en la zona de la aplicación de pronto le va a doler un poquito. Existe uno que otro paciente que de repente puede generar un vómito, una diarrea, incluso hacen reacciones anafilácticas, igual que los humanos, que generan bolitas, por decirlo así, y eso es algo, digamos, de atención y se debe llevar de inmediato al veterinario. Incluso lo ideal sería que yo lo vacune y espere en la veterinaria, si quiere unos 20 minuticos. Lo mismo que nos hicieron a nosotros pues con el protocolo, nos hacemos vacuna de COVID y tenemos que esperar para mirar si hay algún tipo de reacción. Puede llegar a pasar, sin embargo, pues le pasa a un perro de mil, pues en realidad es muy poquito y a un gato también. ¿Cierto? Pero por lo general son súper fuertes. Nosotros somos los chillones. Eso es cierto. Angie, si las personas quieren saber más de este tema o una Manuela Estevez quiere saber más de este tema, ¿dónde te puede llamar? ¿Dónde te puede seguir? ¿Cómo puede estar en contacto? Además, porque siempre hay que reiterar esto, pues yo tengo mascotas hace mucho rato y a mí se me había olvidado por completo que era cada tres meses, que era el anual, entonces siempre hay que refrescar este tema. ¿Cierto, Lunita? Claro que sí, mira, pues yo en este momento estoy, hago parte del grupo de la clínica UMI-Vet, queda en Boston, ya tenemos pues las redes sociales, yo creo que aparecen por ahí. Sí. Es muy importante tener un médico de cabecera, el médico de confianza, pues a nosotros no nos choca que nos llamen, ay mira, lo desparasité con este producto, ¿cuándo le vuelve a tocar? Y nosotros por lo general manejamos el WhatsApp, a veces nos demoramos un poquito en contestar, pero basta con que nos manden el carnet, ¿cuál fue la última desparasitación? en la última vacunación y obviamente les vamos a brindar toda la ayuda que necesitan porque pues nos interesa de que ellos estén muy bien y que nuestros pacientes estén bien, que vayan y nos saluden por cositas lindas, vacunas, que vayan por una galleta y no que vayan pues de repente enfermitos para una hospitalización. Muy bien, Angie Muñoz, médica veterinaria, quien hoy nos ha acompañado, gracias a ti de la clínica UMI-Vet por sumarse a tratar estos temas que yo creo que son muy valiosos para quienes tenemos estos animales que nos acompañan, que nos hacen la vida más alegre, la vida más especial y nosotros pues que somos quienes incidimos en que ellos estén con su salud al siempre. Sí, muchas gracias a ustedes por invitarme. Bienvenida, cuando quieras. Siempre tenla por cortado. Claro, así que bienvenida a mi parque, a tu casa, con luna, con cascarrabias para que siempre estén por acá. Muy bien, muchas gracias por estar acá a ustedes, muchas gracias por incluir este espacio. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en mi parque, a tu casa, pero recuerden que en este momento Juan Pablo está esperando y a mí el dato también me funciona, cómo quita la grasa del pantalón. ¿Hay alguna mamá allí? ¿Hay alguna persona que nos pueda dar como ese datico? Pues ya regresamos con más de mi parque, a tu casa, así que no se muevan. No sale esa grasa, no sale.